Gracias, Presidente. Artículo segundo, se abroga la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del día 12 de junio del 2013. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en favor el día 1 de enero del año 2016. Segundo, el sistema estatal y municipal de protección deberán integrarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley en el Periódico Oficial del Estado. Tercero, las disposiciones reglamentarias derivadas de esta ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a los 90 días naturales comprados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, los centros de asistencia social que se encuentren operando en el Estado de Chihuahua con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones conducentes en los términos de lo previsto en el presente decreto. Quinto, a partir del siguiente ejercicio presupuestal de acuerdo a la disponibilidad en que cuente el Estado en su ley de ingresos deberán asignar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley. Sexto, en los ordenamientos jurídicos estatales se refieren a la existencia de la Procuraduría de Asistencia Política y Social. Se entenderá en lo subsecuente que lo hacen refiriéndose a la Procuraduría de Protección. Gracias. Gracias.